Gato Madre y la rola se llama Somos la Raza Un aplauso y regresamos y nos vemos y nos escuchamos en la próxima Ruta 22 presenta Gato Madre y su nuevo material Ruta 22 presenta Gato Madre y su nuevo material Ruta 22 presenta Gato Madre y su nuevo material Ruta 22 presenta Gato Madre y su nuevo material Ruta 22 presenta Gato Madre y su nuevo material Ruta 22 presenta Gato Madre y su nuevo material Ruta 22 presenta Gato Madre y su nuevo material Ruta 22 presenta Gato Madre y su nuevo material Ruta 23 presenta Gato Madre y su nuevo material ¡Gracias! 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 ¡Gracias!